Para mí el domingo, cuatro, dos, 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 tres, dos Me voy a la tribuna a ver a mi equipo amado Afuera del estadio, en el lugar de siempre Me tomo una cerveza mientras espero por verte Suenan los bombos otra vez La popular ya se quiere caer Jugadores, pongan huevo, que queremos salir campeón de nuevo Daremos juntos la vuelta otra vez Jugadores, pongan huevo, que queremos salir campeón de nuevo Daremos juntos la vuelta otra vez Y nada se compara con un sentir tan grande Porque son los que entienden este amor que siento mate Y te seguimos siempre, eso nunca lo dudes Esta es nuestra vida, la pasión de multitud Suenan los bombos otra vez La popular ya se quiere caer Jugadores, pongan huevo, que queremos salir campeón de nuevo Daremos juntos la vuelta otra vez Y nada se compara con un sentir tan grande Pocos son los que entienden este amor que siento mate Y te seguimos siempre, eso nunca lo dudes Y nada se compara con un sentir tan grande Y nada se compara con un sentir tan grande Y nada se compara con un sentir tan grande Y nada se compara con un sentir tan grande Y nada se compara con un sentir tan grande Y nada se compara con un sentir tan grande Y nada se compara con un sentir tan grande Y nada se compara con un sentir tan grande Y nada se compara con un sentir tan grande Jugadores, pongan huevos, que queremos salir campeón de nuevo, daremos juntos la vuelta a un campeón. Jugadores, pongan huevos, que queremos salir campeón de nuevo, daremos juntos la vuelta a un campeón. Jugadores, pongan huevos, que queremos salir campeón de nuevo, daremos juntos la vuelta a un campeón de nuevo, daremos juntos la vuelta a un campeón de nuevo. Gol de Racing, Lisandro López lo hizo, que chilena magnífico, pide pierna levantada contra el defensa.